Muchísima aceptación y pleno en las dos jornadas que se han llevado a cabo a iniciativa de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Segorbe Deportes para Todos en Navidad, que dio comienzo con su primera jornada el jueves 26 de diciembre por la tarde y se repitió ayer 2 de enero Actividades deportivas gratuitas para todos los públicos Alrededor de 150 personas han asistido a estas clases de Cardio Boss, Dance y Pilates que se impartieron en la Sala Polivalente del Pabellón Polideportivo Municipal en tres sesiones de una hora cada una en las dos jornadas La Concejalía de Deportes está muy comprometida con la promoción de los hábitos saludables Ya en verano iniciaron con gran éxito actividades deportivas gratuitas como fue Ritmo Fitness Ahora en Navidad han promocionado el deporte en familia durante dos jornadas y ya están planeando futuras actuaciones en Pascua y de nuevo en verano Según explica Estefanía Sales, concejala de Deportes Y añade que están muy contentos por la respuesta que han tenido y les anima para seguir trabajando en la misma línea